¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal, estamos de nuevo en YouSupport Tactics, donde dejamos en el capítulo anterior en el cual dos benditos videos para intentar vencer a un Brumac, y no puedo. Vamos a ver si la tercera es la vencida, porque está bastante complicado la verdad, maldición con el Brumac, está muy, muy, muy difícil. La siguiente pista de Mikhail parece confiable, estamos viendo la actividad low, que es continua en la ciudad de Clayport, tal y como ella lo dijo, Ukon está ahí, prepárense para lo que sea. Pues a ver, vamos a darle sus pataditas. Como decía, no sé si se veían las chicas del barrio, como decía uno de, vamos a darle sus pataditas en las costillitas. A ver, iniciamos misión. ¡Brumac! ¡Sepárense! ¡Tenemos que rodearlo! ¡Se aproximan los cohetes! ¡Abandonen las olas de ataque! Ok. ¿Quién soy yo ahorita? Ok, soy yo el viejillo. Ok, vamos a ponerlo aquí. ¡Vamos, vamos! Ah no, soy la chava. Y no alcanzo a darle, eh. Maldición. En el blanco. ¡Estoy muriendo! Pero vamos. Híjole, no, pues si te vas a morir, hijo. No, no creo poder ir a rescatarte. Nada más que te puedes alejar de este tipo. Ahí. Creo que es lo más que puedo hacer. Maldición. Ok, ok. Voy a arriesgar al viejito, eh. Creo que sí voy a terminar arriesgando al viejito, porque si no... Allá vamos. Allá vamos. ¡Oco, oco! Si no, esto va a valer, pues fíjate en esto que te vengas para acá atrás. ¡Ay, mero! Siento que todavía me puede pescar ahí, pero ya es menos probable. ¡Ah, tengo otro turno! Perfecto. Perfecto. Vigilancia, recarga, estimulante. Cura aliado al objeto vivo por cien. Terapia de grupo, curar a cada aliado por cien de salud. Cura aliado a... Parche de recuperación, cura aliado al objetivo por cien de salud. Al final de tu turno, durante tres turnos. Abusar primero, terapia de grupo. ¿Quién quiere matar a las malas? Ok, ok, ok y ok. ¡Listo! Perfección. Voy a distraer al... Al... ¡Está bien! ...porniéndome más cerca. Espero funcione, porque si no... Va a valer pispiote. ¡Listo de cargar! ¡Listo de cargar! ¡Vente, vente! ¡Sí! ¡Sí! Y a ti igual necesito que te vayas y echas más para atrás. ¿Sí puedo? ¡Ah, que con esto siempre batalla para que camine! Aquí uno de dos. Creo que estoy bastante más lejos. Y recargamos. ¡Voy a recargar! ¡Cóbranme! ¡Las armas están avanzando! ¡Ah, se me olvidaba ese agujero de emergencia! ¡Gee! ¡Gee! ¡Agujero de emergencia! ¡Gee! 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 Voy a tener que echar a todas para atrás Si no Es que si me acerco más Voy a tener la tensión Del bruma Del bruma que no quiero Ah canijo, ah no soy Soy de estos ahorita Espero que aquí Me ponga mucha atención Porque si no Fijo es su mouser eh Primero Los ojos bien abiertos Ya estoy A ti te voy a poner Es que si me acerco mucho siento que El bruma va a valer cheto Aquí 2 de 3 2 de 3 Avanzando Corre, corre, corre Y de igual manera Perímetro Estoy vigilando Si El viejillo Viejillo dime que llegas hasta acá Uy apenas, apenas, muy apenas Es turno a que llegue De a 2 De ser posible, no Hay que cuidarme al viejillo Que Que le pase algo Principalmente a la Shava La Shava es que más me preocupa Ya hay de nuevo Pues que te muevas para acá En camino Y Vamos a poner un perímetro Para que de ser posible mate a A esos dos Lo tengo cubierto Que están más cerquita A ver Salen los otros dos Pum Pum Y... ¡Pum! Ah, se marcha, se me acerca, se me acerca, se me acerca, se me muestra. Ya no son los misiles. Ok... Ok... Mataron uno, mataron otro. Ok, creo que a esos dos se mueren por los propios misiles de... ...del Brumac. Le iba a decir su arma, la costumbre de Gear 5. ¡Del Brumac! Ok... A ti, ahora sí te puedo pasar... ...aquí. Uno de tres. Perfecto. ¡Muere, hijo! Marió, no manches, ¿verdad? Otro, otra sí, ahora sí te haría, no manches. Su mouse. Primero esperanza. Eh... Parche de recuperación, nivel 1. Eh... Estimulante. Voy a ponerle un estimulante a... No, necesito a otro... ...a la chava. Si es posible. A la chava le damos un estimulante. ¡Gracias, estoy bien! ¡Gracias, estoy bien! Y... Aguántame, 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 aguántame. Toma, toma. Aquí necesito moverlo... Lo... Lo movemos aquí. No, me gustaría uno que nada más fuera... No hay problema. Para poder usar el otro. Ahí... Ah, genial, ya puedo usar el otro. No, 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 aguántame. Con este. Parche de recuperación, nivel 1. Le vamos a poner igual a la... ...a la chava. Esa es la que está más a perder, más en peligro. Y... Esta chava se me mueve. Híjese, está el granito bruma que ahí. Mmm... Eso, ¿aquí? Sí, no, lo más seguro es allá. Aquí. Andando, andando. Está bien. Está bien. Vean el otro, el viejillo, el... Los mejillas se van a encargar de los otros. Así que no hay... No hay mucho problema. Es que... Vamos, dale. El viejillo es quien más más salud tiene, eh. Pugre, viejillo. Tienen larvas. Todos más de esos. No importa si... Dos se mueren, dos... Dos... Llegan. Mira, ahí va. Muere. ¡Tienen cohetes! ¡Tienen cohetes! ¡Uff! Ahí... Y ahí. Ok. Los voy a echar para atrás. ¡Uy! Ay, 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 ay. Hay que irse. Hay que irse. Sí, ya lo sé. ¿Hasta dónde llegas? Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. No. Ahí el burro máximo... Te va a comer. Bueno, no comer, pero sí te va... Me va a hacer daño. Avanzando, avanzando, sisio, sisio. Y... Más que nada es lo único que puedo hacer, porque no. Allí fuera no. No me dejes hacer nada más. Estoy escaneando, escaneando. Ok, ok. Estoy igual de... Acá atrás y yo. En la parte de... No ser posible. De igual manera. ¡Vigilando! Vigilando. Sí, sí. Ahora este... Hijo de tu Mouser, porque se pone... A uno. En la parte de... Se posiblio a dos. Aquí. Siguiente Perfección Y me voy a mover para acá ¿Dónde me cobras uno? Este aquí también me cobra uno Me voy a mover para acá Me voy a matar a esta Talento puro Oh, todavía puedo matarme uno más Perfecto A ver, necesito moverme De alguna manera No, ya me he gastado dos Necesito moverme un punto En donde nada más que sale uno Pero pues no se puede Lo más próximo es ahí Ok Eh Voy a usar un turno para estas Y el otro para dispararle al A los tanques de inducción Por uno Ahí está Y Le disparamos al tanque de inducción Ok Las larvas están avanzando ¡No! ¡Uf! ¡No! 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 Si se voltea Así va a ir para allá Esa mandarina A traerlo de ser posible al otro lado. ¿Qué tanto puedo avanzar? No mucho. 3 y 3, 3 y 3. 1 y 3. Los voy a echar lo más atrás que pueda. Entendido, entendido. Y voy a acercar a los otros lo más adelante que puedo. Sí, porque de aquí en fuera no... No creo que esto llegue, ¿verdad? ¿Lanzar granada? No. Sí, aquí dejó Perimetro. No podrán pasar por aquí. Ok, a ver, igual... Como no lo intenté, no sé. ¿Lanzar granada? No, no llego. Ok. De alguna manera lo voy a echar más para atrás que se pueda. ¡En camino! ¡En camino! Y Perimetro. Tengo los ojos bien abiertos. Ahora estoy con el viejillo, ¿no? Sí, con el viejillo. Ay, me gustaría poder acercar un poquito más. Ah, su noche, su noche, su noche, su noche, su noche. Ah, bueno, va a ser... Aprovechando que no tengamos momentos nuestros... Ok, explota ahí. Explota acá atrasito. A smash. Ah, se acerca mucho, se acerca mucho, se acerca mucho. ¡Vienen cohetes! Aquí, 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 aquí. Creo que de aquí sí ya lo puedo, ya lo puedo terminar rodeando, pero no estoy muy seguro. He estado esperando esto. A ver... ¿Qué tanto llegas? No, no, no alcanzo a quitarme los de encima. Soy toda oídos. ¿Puedes llegar hasta acá? Sí, puedo llegar hasta acá. Con dos, tres. Y... ¡Dale! ¡Sin munición! Ok. Me he quedado sin municiones. ¡Pesado en espera! ¡Pesado en espera! Necesito sacarlos de ahí, pero no voy a poder. El problema aquí está aquí al lado. Hijo de Dios, este va a estar muy, muy, muy complicado, ¿eh? No, no, sí, no. Ay, 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 ay. Más que nada... Sí, porque lados tienen muy poca vida. Este que estamos de ahí, ya. ¡Va, sumachita, sumachita, sumachita! Si lo más que puedo hacer es que se vayan hasta acá. No hay problema. En cuanto se muera este ya se murió Ya no voy a poder revivirlo otra vez Rayos, rayos, rayos Y no creo que con 200 pueda hacer que este se mantenga vivo Porque si baja bastante sus pistones del bruma Así que lo que me queda es irme también para acá Aquí estoy Esperar una manera de que pueda hacer que el bruma no se distraerlo Que no se enfoquen ellos dos Ay, pero no sé cómo Está bien Me siento que me los voy a matar ahí Ay, si no, si no, no puedo hacer otra cosa Voy a avanzar ¿Qué tanto puedo avanzar? Ahí puedo avanzar A ver si viéndome más de frente Larvas, larvas, prepárense Me hace más casa, espero que sí, porque si no Si no, chales Que me veas de frente Y funcione Si no, hasta acá ni Nada, si ya me salió No piso tanto Atrás, 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 atrás Ah, sin macho Nos matamos, creo, eh ¿O no? ¿Pero que nos mató uno? Ay, si no, has matado a otro tipo Uf, listo para enfrentar al enemigo Donde puedas ocultarte, hijo De donde yo, así que Uy, genial Está acá atrás ¿Cómo? Ok Matijo Listo, tienes que estar acá atrásito Bueno, no, no, no Nada más salte de ahí Y le disparas, hijo Dispara, hijo Tengo que recargar Tengo que recargar Sigo iniciales, ok Y ahora sí, ocultate aquí Está bien Listo Listo Lijo Puedes chapa atrás Aquí chapa ahí atrás Eh, con dos Ah, mira Aquí atrásito Aquí atrásito Perfección Perfección Aquí atrásito Y recargo Y recargamos Cargando Cargando Atención Ya vienen Ok 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 Y ok Puedes chapa atrásito Puedes chapa atrásito Ah, no, 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 no Ay, me voy a curar Poches de recuperación Nivel 1 Y lo voy a pasar para acá Porque si no Ya se va a morir Reportándose Ay, jesímos ¿Le puedes alcanzar a disparar? No, ¿verdad? Vente acá atrás Mejor que se acerque a la atrapita Está bien Está bien Aquí Adelante, adelante Y a ti te paso Acá No, es que creo que sí llega Eh, ahí Ok, ok, ok Y Un polímetro ahí Perfecto, viene con Díaz Hora de ponerse Hora de ponerse Voy a mover generalmente Hacia Acá Para que cuando En camino Hacia el otro lado Sí, sí Le disparen A ver, a ver, a ver Es de Ahí, meros ¿Puedo dispararle? Sí ¿Sí le dio? Creo que sí, sí le dio Ahora, ahora Tú Ah, no alcanzas a dispararle Maldición A ver A ver, acércate Nomás que puedas Para acá Espero órdenes Ok Tú vente Hasta acá Sí, hasta acá Llejando huellas ¡Llejando huellas! ¡Llejando huellas! ¡Llejando huellas! Hay más misiles ¡Llejando huellas! ¡Llejando huellas! ¡Llejando huellas! Huellas Hueve ¡Llejando huellas! Haga Me muero A ti Huellas Huellas Dime que desde ahí se alcanzas a darle No, no alcanzas nada A ver, vamos a moverlo nomás Voy para allá No, sigues en alcanzar a darle Vamos saliendo Háblame No sé cuál es el estado de municiones Dos de tres ¿Qué pez se movió? ¿Muere? Era poca munición No sé qué se le da ahí, ¿no? Ah, mira, tengo todavía otro turno con ese Eh, no le podemos dar A ver, ¿cuántos turnos tengo? Hijo, se muestra No, sí, mejor me muevo Vete Eh, sí, sí, mejor me muevo Porque si no Sí, mejor me muevo Dos de tres Tres de tres Voy a poner aquí que me da tres de tres Avanzando Tiene el arma hacia nosotros No me gusta, la distancia tiene que ser muy corta para poder dispararle O sea Es una cosisima enorme, ¿cómo tiene que ser tan corta? Tiene que ser tan corta para poder dispararle 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 En camino Le voy a disparar Ahí está Perfecto Queda uno nada más Queda nada más uno Si no Me equivoco Vamos Creo que la fallo Hijo de ese moves ¿Por qué la falla Hijo? No manches Hijo de lo importante Esto 3 de 3 Esto va a entrar Antes Aquí casi Están más lejos Ok Aquí estoy Desde ahí si le das ¿No? Aquí hay protección Y ahora ¿Hasta dónde alcanzas a moverte? A ver si me che No Muy poquito Lo más derecho que se pueda En movimiento Que se mueva Armas en acción Creo que están más cerca Los otros dos Que Días No debería haber mucho problema Es acercar bien Sí Se va a hacer Atentos El clima que está aumentando El radio de explosión ¿Cuatro ahora? ¿O No? Dos Tres Cuatro Sí, cuatro Y aún no me puse Hijo de eso Vamos a A ver, dime En el siguiente turno ya Lanzo Porque no puedo hacer Vigila con vigila Que no es el rango Aquí estoy Aquí estoy Vamos a ponerlos aquí ¿Cuánto recuerdas? Es de 3 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 Nada más para sacarlo Detrás de la defección Y disparale Perfección ¡Hola! ¡Ataque! 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 ¡Todos lo que tengas! Aquí Ahí está Y Si Adelante Yo le recorto en esta Una de tres Y aquí Me newcomo a dos de tres gotas de tres Ya me explota, ya me explota Está bien Me dejillo Si me quedan atando Estoy muy contento de acá atrás Ahora sí Ahí salen Salen desgraciados Ok Explota Explota Y ahorita lanzo una granada ya Explota Explota Hijo de ser, mira, no descansa el tipo La neta, anda bien agresivo contra mí Hijo de ser No, 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 no Me va a pegar, me va a pegar Pensé que no se iban a mover Ah, ya me guarí Te dieron Me parece que ya no puedo revivir Sí, ya no puedo revivir No es capaz de quitarme del rayo de explosión En espera En espera Ah, si macha, en serio Qué horror Pensé que no me iban Es que no me iban a matar Espero que el punto de control no sea tan atrás Porque si no Necesito una recarga Lista 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 No, no se puede ver la otra No cancelar la otra Queda poca munición ¡Ah, si macha! ¡Ah, si macha! No, creo que ya me muero Ya se me huyó el... El este, eh Hijo de ser, no sé Voy a tener que tomar... Voy a tener que tomar contra el canto Espero que sea cuando... Voy a tener que... Voy a tener que mirar otro tanque Porque si no, voy a tener que estar muy caliente ¡Andanad a Medicines! Ok ¡Muy impresionante! Parece gelatina Eh... Cargar el último punto de control Sí, de favor Espero, por favor, que sea cuando tenían dos tanques ya Ya mero, ya mero, la acabamos, ya mero, la acabamos Hijo, se pone... Se pone macizo, eh No vi si... No vi si... No vi si... Me había puesto el punto de control a los dos tanques La siguiente pista de Mikael La siguiente pista de Mikael La parece confiable Estamos viendo actividad locus Continua en la ciudad de Clayport Tal y como ella lo dijo Ucon está ahí Prepárense para lo que sea Ok, 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 ok Nos preparamos para lo que sea Cargando, cargando, vamos tu pedes Iniciar misión ¡Lumax! 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 ¡Sepárense! ¡Tenemos que arrojarlo! ¡Se aproximan los cohetes! ¡Abandonen la zona de ataque! ¡Lumax! ¡Lumax! Ok, 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 ok Ok, ok, ok Creo que sí Ok, ok, ok Perfección Te voy a echar tres puntitos En alejarme del agujero de emergencia ¡Cambio de posición! ¡Cambio de posición! ¡Ja, ja, ja! Lo suficiente al menos para... Ya casi lo tengo Notundo Atacá ahí, se prua Todo ahí lo tengo A ver si me ha hecho Bueno, no darles un puntito Ahora seguí conmigo si donde Tu cubализas Iniciada a recargarla A ver si ya recargó Ok, se abrió y la mujer es de emergencia, ¿no? ¿Las intrusiones, misiles? Sí, él tenía... Tendría que poder cerrar eso Sí, ya se le acercó, mira ¡Tienen cohetes! ¡Sussels hurt! Gracias forwalks Si se acercan a mi lo suficiente ¡Oye, juegue! ¡I Cocagile, Cocagile! Misiles ¡Dime que te casen, dime que te casen, dime que te casen! No son de no te casen, no son de no te causen ¿Los otros dos? De todas maneras me muero Ah, necesito recargar el último El punto de control de actar Sí, porque si no Ah, no, no, no Voy a valer Cheto Maldición con esas cosas Y es que creo Que hasta que no Hasta que no Ok, pero pues carga rápido Porque chales tardes un resto, o sea ¿Por qué tarda tanto? No entiendo si ya está cargado el mapa Y demás, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué rayos le carga todo? El mapa tendría Supongo que tendría que estar Tendría que mantener las cosas Y ya único ¡Rumax! 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 ¡Sempárense! ¡Tenemos que rodearlo! ¡Se aproximan los cohetes! ¡Abandonen la zona de ataque! Ok Ok, 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 ok ¿Te recuerdas aquí? Dos Aquí todavía llegarán los benditos Es que ha sido dos o no Bien, bien Y es bastante lejos Sí, o sea O sea, si llegan aquí Es como que de plano están Están muy enojas Desgraciadas ¡Siii! Necesito que te muevas uno Dime que si le das Golpe parcial Te copio, copio Ahí esta Y... No, mejor que de la... del francotirador Debe cancelar De la francotirador Aquí O sea que me casaras nada mas uno de favor ¡Nos vamos, vamos! Si, porque por la recarga ¡Nos recargan, largando! Ahí meros ¡Perfección! Vamos, vamos con... ¿Con esto? ¡Ah, claro! Me falta uno de este ¡Estamos abiertos! ¡Vamos! 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 Todas las guardaciones... Okey... 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 No estoy tan seguro de si alcanza a estar fuera del rango de la versión D as que... ¡Uyayayayahe! Apenas... Dime que alcozamos a lanzarlo ahí... No, me falta... Sí, sí... Ahora, ahora. No aguantan, no aguantan, no aguantan. Ahorita un poquito más para poder librarla. A ver, me voy a mover. Uno. Nada más que pueda, nada más que pueda para allá, nada más que pueda. Ahí ya es, rojito. Me voy a mover. En movimiento, movimiento. Me voy a mover uno para allá también. Nada más que alcance a dar uno. Ahí está. Pégate, pégate lo más, lo más, lo más posible. Ahí mero. Uno. Y ahora sí tendría que, en teoría, tendría que ser capaz de meter esa cosa al agujero de emergencia. Listo, acusión. Lo que lo he asegurado. En espera. Necesito irme hasta acá. No, no sé. Voy a salir. No, no sé, mejor ya. De una vez me hagas esto, ¿no? De este lado. Ahí estoy, ahí estoy. La chavilla. No sé si se vaya con el viejito, la verdad. Corre, 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 corre. En teoría, esto tendría que explotar con la explosión. Y nada más me quedo para todo, ¿no? Ah, no, mira, me mató a los cuatro. Uy, qué bonito. Se acerca mucho. ¡Cuidado con los cohetes! No, no. Ahí quedó. Ahí quedó. Tiene que me presiono con uno. Que valga la pena. Me voy a acercar un poquito. Nada más me libro del rango de explosión. Primeros. ¡Avanzando! Y disparo. ¡Fuego! ¡Última ronda! Espero, Ordenes. ¡Necesito una recarga! Ok. Espero que te vengas ahora. Lo más que puedas, lo más que puedas. No, 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 no. Ahí está el... El Díaz. ¡Necesito uniones! Y... A ti. ¡Ay, genial ya! Se murió. ¡Por fin! Lo malo es que perdí otra unidad, pero... Ni modo. ¡Uf! La verdad estuvo canijo. ¡Ay, por fin! OVG Legend. Oculta hueca. Más un metro de rango de movimientos. Unidad pasiva. Construcción ligera. Y tres cajas. ¡Uf! 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 ¡Qué recontra! ¡Uf! Mientras más grandes son, más fuertes caen. ¡Uf! ¡Qué fuerte me caen! No, manchadísimo. Estuvo manchadísimo. Pero ya, por fin, alocamos. Así que, por el momento, vamos a festejar esta victoria. Lo vamos a dejar por aquí. Que, de por sí, creo que sí duró bastante. Cuarenta minutos, sí. Ah, no, aguántame. Todavía hay cinemática. ¡Uf! Díaz, estás tarde. Acabo de ver que le volvieron la cabeza a Ukon. Y vi cómo se volvió a parar. Y que otra cosa no estás contándome. Tu misión es estar, no escribir su biografía. La ceja no había puesto aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde nacen a estos temas más buenas personas? ¿Dónde nacen a estos temas más buenas personas? Ajá. También hay secretos que mantienen bien en la vida. Ya ponte por bajar. Ok. Hijo de su madre, vamos a hacer la neta. No manches. Me cae muy mal ver este Prescott. Si por si el Prescott normal me cae medio bordo, este hijo de su madre, estaba más cañón. La edad lo volvió menos mala gente. Entonces, se preguntan por qué nos retiramos de la pelea. Honestamente, no estamos listos. Ese bruma era solo el inicio. El enemigo tiene un maldito lógico, cosas que ni siquiera imaginamos. Por ahora, solo tenemos agallas. Y es por eso que su entrenamiento inicia hoy. Mira, mira. A mí tampoco me encanta la idea. Pero si hay una cosa para la que la CGO es buena, es fabricar soldados, ya lo saben. Así que, así que, averiguamos lo que necesitamos. Y luego mandamos a U con al agujero del que salió. Hoy me toca supervisar un grupo. El mayor Redburn lo se evaluará más tarde. Que eso es tu tudo. Ahora, ahora, vamos a matar. A su mecha, qué fuerte se puso la situación, eh. Uf, Tyrone Lobo valió cheto. Maldición. El tamaño de tu lista de personajes aumentó de forma permanente a 7 unidades. Confirma. Chiales. Bueno, por el momento vamos a dejar el video por aquí. Gracias por ver. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Comparte con todos tus amigos. Si me estás viendo desde Facebook, pásate por mi canal de YouTube. Si me estás viendo desde YouTube, pásate por mi canal de Facebook. Muy buenos videos donde más te guste, te complasco, te apetezca. Y nos vemos hasta el próximo video. Ten un muy bonito día. Hasta luego y adiós.